Querida comunidad, bienvenidos a mi canal, soy la maestra Diana Fernández y feliz de saludarles nuevamente por aquí, después de estar ausente un poco más de una semana, pero ya estamos aquí nuevamente. Estoy un poco afónica, pero espero me comprendan para que podamos seguir trabajando para todos ustedes. Miren, hoy vamos a trabajar este chalequito, me lo pidió, es un pedido que tenemos, pero la chica solamente quiere el pantalón con elástico, no quiere esto que tiene aquí, solamente va a ser un pantalón con elástico, así con esta forma, va a ser su chaleco y nada más. Va a ser un traje muy sencillo que lo vamos a hacer rápido. Este lo pueden ocupar también para esta temporada que es un poco fresca o para el calor, si está fresco, pues se pone en un suéter de manga larga o blusa de manga larga y queda muy bonito. Les voy a mostrar la tela. Listo, miren, aquí está, es una tela muy bonita, esto es terlenca, la conseguimos aquí en Coatepec, en Casas Freddy's, está muy bonita, me gusta para trabajarlo en vestidos, en trajes, miren, tiene expandex, tiene más hacia los lados que hacia abajo, pero va a quedar muy bien para lo que queremos, va a quedar perfecto. Me compro dos metros, espero que me alcance, como el chaleco no lleva mucha tela, espero que con esta tela nos alcance, ¿sale? Bueno, ahí les voy a ir diciendo en descripción qué cantidad de tela vamos a ir ocupando, de acuerdo a las tallas. Vamos a ocupar esta tela, le voy a poner una aguja del 9 y voy a, vamos a necesitar botones, el pantalón con elástico y nada más. Entonces, vamos a empezar con el trazo básico. Miren, aquí vamos a empezar con el trazo básico. Como lleva botones adelante, necesitamos dejarle lo del traslape de botones. Cuando hago este tipo de chalecos, les dejo solamente 3 centímetros, pero vamos a dejarle, la costura le dejo 5 para más seguro. No estar, este, que me falte papel para las costuras, le dejo 5 y trazo recto. Después, le hacemos una escuadra. Aquí se lo voy a hacer de este lado para que vean bien cómo hago la escuadra. Y aquí, le trazamos recto. Y ahí empezamos con nuestro trazo básico. Aquí tenemos las medidas, es una talla como chica, entre chica y mediana. Ustedes van a ver las medidas, se las voy a poner en descripción y ya van a ver con cuál estoy trabajando. Contorno cuello serían un sexto de contorno de cuello más un centímetro. Le vamos a poner 6 y medio, más 1, 7 y medio. Hacia abajo, 8 y medio. Y se le traza con redondito aquí. Después medimos medio de largo de espalda más 2 centímetros, 22.5 y 22.5. Trazamos recto y medimos largo de pinza. Son 28 y 28. Y se traza recto. Medimos largo de talle, que son 48 y 48. Y se traza recto. Listo. Ahora vámonos nuevamente aquí en la parte de arriba a medir medio de ancho de hombros. Tiene 38, la mitad son 19. Aquí vamos a trazar recto. Le bajamos 3.5. Y lo trazamos recto aquí en la... Aquí al escote. Listo. Tenemos nuestra transformación. Aquí le vamos a dividir a la mitad, 9 y medio. Y nada más, porque necesito transformar. Entonces, ya estamos listos con el básico. Ahora vamos a transformar. Vamos a empezar con el largo escote. 13 centímetros quiere la chica. Y sacamos aquí. Para que no quede tan desbocado, aquí en largo escote le vamos a bajar. Bueno, primero le saco los 3 centímetros normal. Que es el escote normal. Y ahorita les digo lo que le hago ahí. Así. Este es mi largo escote. Ahora le vamos a quitar el hombro. Lo que me pide de hombro. Vamos a quitarle unos... Vamos a analizar si 3 y 3. Le vamos a quitar aquí 3. Y aquí le voy a quitar 2. Porque no tiene tan pequeño el hombro. ¿Se dan cuenta? Entonces, quitamos 3 y 2 acá. Y ahora sí, le voy a trazar con curva. Ahora se le traza con este. Pasamos por el largo escote, que es el escote que ella quiere. Y nos prolongamos a la línea de traslape. Miren, aquí vamos a meter un centímetro. Pero voy bajando la cinta. A que mida exactamente un centímetro. Aquí dio. Y los voy a poner con... Este color, con blanco, para que lo vean mejor. Ahí da exactamente el centímetro. Y lo vamos a trazar recto a la cintura. Así, miren. Ahí quedó. Para que esto no se desboque cuando la chica se abroche su chaleco. No se le desboque. No cruce tanto. Por eso le quito un centímetro. Cuando hacen este tipo de escotes, así le ponen, por favor. Ahora vamos a medir un cuarto de contorno de busto de aquí hacia acá. Contorno de busto tenemos 24.5. Y lo vamos a medir aquí. Lo del traslape ya no me importa. Ahora, quiero que analicen si lo quieren más flojo. Le aumentan un centímetro, como va a ser chaleco. Y luego quieren ponerse un suéter abajo, le aumentamos un centímetro. Aquí es donde le aumentamos un centímetro. Y vámonos con medio de separación de busto de aquí hacia adentro. Serían 9 centímetros. Y nos vamos de una vez a la cintura, un cuarto de cintura, 19.5. Y le aumentamos 3 centímetros. Aquí le trazo recto. De aquí hacia arriba. Y paso por el centímetro. Y como es chaleco, necesitamos bajarle aquí. ¿Se acuerdan que cuando es cizado se sube? Pero en este caso, como es chaleco, le vamos a bajar 3 centímetros. Para que quede escotadito. Aquí porque trae la bolsa, no se le ve, pero sí está escotado. Ahora lo vamos a trazar con curva. Ahí como les guste, pero debe de estar escotadito. Se dan cuenta que no me llega hasta allá la curva. Lo que hago es subir tantito la curva. Le pinto aquí, dejo esto aquí y me voy hacia acá. Andele, ahí me gustó, miren. Y listo. Ahora bajamos aquí la diferencia de largo espalda y de largo detalle. Tiene 7 centímetros. Eso lo voy a trazar recto aquí. Trazamos recto. Así. La diferencia de la pinza. Ahora nos vamos a medir esta misma medida. La bajo aquí. Que son 9 centímetros. Y lo trazamos para acá. Aquí le voy a sacar un centímetro de cada lado. Para que se una recto aquí a la separación de busto. A medio de separación de busto. Y nos vamos con curva para acá. Porque le quiero poner un corte princesa. Aquí no se le ve. Pero quiero ponerle un corte princesa para que amolde bonito la parte de arriba. Y como tiene algo de diferencia. Si esta chica no tuviera tanta diferencia. Que tuviera unos 3 o 4 centímetros. Puedo doblarla. Y meter una chichita. Y solo poner pinza. Un pedaño de papel. Pero en este caso tiene mucho. Entonces mejor prefiero hacerle un corte. Me voy así. Casi hasta la mitad de... De ancho pecho. Aquí le vamos a quitar 3 centímetros. De aquí hacia abajo bajamos 3. 1, 2 y 3. Aquí. Porque para que no quede desbocado. Y lo matamos solamente aquí. Estoy quitando 3 porque la chica tiene elevado el busto. Tiene mucha diferencia. Si no le quitan solamente 2. Pero que tenga un busto pequeño. Así. Ahora aquí le voy a medir lo mismo que mide de aquí para acá. Lo voy a medir de aquí para acá. Miren. Con la cinta paradita. Me voy midiendo aquí. Dejo la cinta aquí abajo. Y me voy a la siguiente. Así. Se dan cuenta como si tiene algo de diferencia. O sea, si lo dejo así. Esto me estaría faltando. Para coserlo. Vamos de nuevo. Medimos nuevamente. Me quedo aquí. Y de ahí continúo en la siguiente línea. Nada más para corroborar. Es un poquito antes. Por aquí. Y esta se vuelve a formar en esta. Miren. Ya esta es la buena. La giro así. Y ya se sentó perfecto en esta línea mide. Ahora sí. Esta ya no me importa. Ya la que me importa es esta. Para cuando cosa esta con esta. Queda perfecto. Ahora nos vamos a ir con la parte de aquí abajo del piquito. Que es este. Ahorita ya lo estuve analizando. Y miren. De aquí lo vamos a prolongar. Y le vamos a bajar 3 centímetros aquí. Lo voy a trazar recto. Porque este es recto de aquí a la cintura. Así. Aquí le vamos a meter 2 centímetros. Y aquí le voy a subir 3 centímetros. Esto lo tienen que analizar primero. Y ya. Por eso lo analicé primero con lápiz. Y ya ahorita se los estoy. Este. Explicando. Estos dos. Se unen con estos 3 centímetros. Y así queda bonito. Miren. Que chulada. Porque es un pico muy sutil. ¿Se dan cuenta? Muy sutil. Ahora este los prolongo. Esta pinza la prolongo. Y la prolongo. Y listo. Nada más. Así quedaría nuestro chalequito. Lo que voy a hacer es ponerle un centímetro de costura. Un centímetro. Porque aquí voy a poner vista. Costado 2. Encisa 1. Que va a ser a partir de esta. Un centímetro. Uno en hombro. Escote 1. Y aquí un centímetro. ¿Sale? Voy a poner costuras y regreso. Listo. Pues miren. Aquí ya tenemos las costuras. Tengo un centímetro. A partir de aquí. Un centímetro. Uno. Uno. Aquí le metí uno. Todo esto uno. Y aquí son dos. Pero aquí lo que hago es cortarlo. Por la parte de abajo. De una vez le voy a cortar aquí. Pero recto. Porque como necesito doblar la pinza. Quiero un espacio de papel para que no me esté faltando. Y quitamos este. Ahora sí. Ya está libre. Y me voy cortando a un lado de la pinza. Ya que está así. Hasta la separación de busto puedo doblar esta pinza. Porque se recuerdan que la desaparecemos siempre. En este caso le puse corte porque tiene mucha diferencia de pinza. Para que quede también más amoldadito le ponemos así. Ahora doblamos. Tiene que estar exactamente en la línea. Si no, no nos queda esto. Y subimos. Así. Tenemos que subir exactamente a donde está la pinza. Está desapareciendo solamente la diferencia. Y volvemos a trazar recto. De aquí me voy hasta la original. Miren, hasta aquí ya están los dos. Y de aquí le saco los dos centímetros. Vamos a prolongar esta. Y como aquí ya tengo los dos centímetros. Nada más trazo de aquí para acá. Y ahí está, miren. Y ya aquí vendría esta. Le voy a poner aquí un alfiler. Y ya le trazo recto de aquí. Le trazo, le corto. Para afinar el costado. Y listo. Ahora sí ya me voy de aquí para arriba. Sobre esta. Y luego sobre esta, la de afuera. Y esto se lo voy a quitar el pico. Porque luego queda muy redonda, muy picuda. Y es redondita el busto. Ahí está. Esta se lo... Cortamos. Nos vamos por su centímetro. Y ya está. Aquí cuando es muy pronunciado el escote, le ponen una pinza de camuflaje. Cuando no es tan pronunciado, no se lo ponen. Pero si tienen su escote hasta por acá, sí les recomiendo una pinza de camuflaje como de dos centímetros. En este caso no está tan escotado. Se lo voy a dejar así. Y aquí ya me voy por el centímetro para acá. Fue de a partir de aquí. Y ahí ya lo estoy haciendo camuflaje también. Y me voy por la roja. Ahí quedó. Ahí quedó. Miren qué chula. Ahí está mi trazo transformado del chaleco de la parte delantera. Sería trazo delantero, pieza uno, trazo delantero, pieza dos. Entonces, ya quedó este. Nos vamos a la espalda. A ver, aquí vamos con la espalda. Trazamos un ángulo recto y medimos medio de largo de espalda más dos centímetros. Serían veintidós. Y medimos un sexto de contorno de cuello más un centímetro. Seis y medio más uno, siete y medio. Y hacia abajo dos centímetros. Estoy chueca. Las voy a voltear porque sí ando. Ah, sí, sí. Es que estoy como muy lejos. Por eso lo volteo. Y ya trazamos aquí este recto y lo vamos a trazar redondito. Me sentía rara de aquel lado. Ahora sí, nos vamos con medio de largo de espalda más dos centímetros, veintidós puntos cinco. Y volvemos a medir veintidós puntos cinco. Trazamos recto. Y nos vamos a medir largo espalda. Serían cuarenta y uno. Y cuarenta y uno. Trazamos recto. Y vamos a medir en la parte de aquí arriba, medio de ancho de hombros. Serían diecinueve. Y se traza recto. Bajamos aquí tres centímetros. En el delantero se bajan tres y medio para la caída de hombro y en la espalda tres centímetros. Y listo. Ahora vámonos con la transformación. Aquí le vamos a meter un centímetro para que tenga forma en la espalda. Y se traza recto aquí al centro de la espalda. A partir de esta línea roja, vamos a medir medio de un cuarto de contorno de busto. Son veinticuatro y medio. Y le sacamos un centímetro para que quede un poco más flojito. De una vez trabajo lo de aquí arriba, que le quitamos tres centímetros al escote y metimos dos centímetros en la sisa. Aquí el escote es normal. Es un escotito normal. Solamente le voy a bajar un centímetro. De la línea original hacia abajo un centímetro. Trazamos recto y le vamos a trazar redondo aquí. Listo el escote. Ahora nos vamos con la sisa. Ah, pero todavía tenemos que medir cintura para poder trabajar la sisa. Nos vamos con la cintura. Contorno cintura tiene 19.5. Le aumento tres centímetros. Recuerden que se mide a partir de esta línea roja. Ya la de acá no me importa. La cintura más tres. Y lo trazamos recto aquí. Al busto. Vamos a dividir a la mitad esta. Normal que son 19.5. Se divide a la mitad. Y lo trazamos recto hacia arriba. Bajamos aquí tres centímetros. Aquí solamente va a llevar pinza normal. Saco un centímetro de cada lado. Y lo trazamos recto a la pinza. Listo. Ahora le bajamos al delantero tres centímetros. Tres centímetros le bajamos al delantero. Esos mismos tres. Lo vamos a bajar aquí. Exactamente es la medida. Tres centímetros. Y lo vamos a trazar con curva. La línea de sisa. Aquí también pueden hacerlo escotado como ustedes gusten. Puede ser más adentro, más afuera. Como guste. Voy a irme hasta aquí. Porque después tengo que ajustar esto. Miren. Así. Lo dejo así. Y ya nada más giro para alinearme con esta. Que salga suavecito de acá, miren. Así. ¿Se dan cuenta? Ya se alineó con esta y listo. Así me gusta ese escotado. De escotado. Listo. Terminamos nuestra espalda. Aquí será un centímetro. Un centímetro. Un centímetro en escote. Aquí le vamos a dejar dos centímetros. En dobladillo a este sí le dejo más. Porque en el delantero le pongo vista. Pero aquí sí le dejo su dobladillo normal. Y ya les voy a explicar cómo lo trabajo. Si le dejo tres centímetros. Vamos a dejarle cuatro centímetros de dobladillo, ¿sí? Y ya les explico cómo voy a trabajar con el delantero. Dejo costuras y regreso. Miren, ya tengo costuras. Aquí en la parte de aquí, un centímetro, un centímetro, un centímetro. Ya lo recorté. Les dejé pendiente estos, el costado y el centro. Porque aquí está mi dobladillo, miren. Ya de aquí le bajé cuatro. Le cortamos. Y le doblo aquí. Porque esto es lo que va a subir. Le trabajo como en la manga, ¿se acuerdan? Cuando hago mangas. Y la parte del dobladillo se la trabajo igual. Cortamos aquí. Y ya me voy todo derecho hasta arriba. Aquí le corto así dobladito también. Y ya le corto hasta acá arriba. Para que esto quede así, miren. ¿Está bien? Tiene que quedar la forma. Cuando lo doble, cuando suba, quede perfecto mi dobladillo. Y ahí está. Así con esta forma del piquito y con esta forma. Así debe de quedar su trazo. Lo voy a recortar. Y ahorita les explico lo de la pinza. Miren, aquí cuando marco con carretilla, siempre me gusta ponerle algo abajo. Pueden ocupar este plástico o si tienen un papel cascarón, lo ocupan para que no dañen su mesa. Aquí le voy a marcar solamente el piquito, más o menos a donde mide cuatro centímetros. Le marco aquí la pinza. Aquí no le pongo regla, a menos que sea una regla que ya no me funcione porque luego me daña. Entonces, miren, ya aquí ya nada más lo abro y le marcamos. Para cuando cosa la pinza, la cosa con esta forma. Voy a irme cosiendo y la voy a cosiendo así. Con esa forma, pero en su momento se los explicaría. Y aquí va a quedar exactamente su pinza, igual que arriba. Para cuando, si no le hacen esto, si la hacen recta, no les va a quedar amoldado la parte de adentro de mi chaleco. Y listo. Entonces, ahora sí, terminamos nuestro chaleco. Ya tenemos listo el chaleco. Miren qué chulada. Aquí tienen que checar que coincida su costado. Doblamos la costura del delantero y checamos que coincida perfecto. ¿Se dan cuenta? Miren, coincide aquí. Coincide acá perfecto. Lo de abajo no me importa porque el de este lado va a llevar vista. Y listo. Entonces, vámonos con el pantalón. A ver, aquí vamos a empezar con el pantalón. Va a ser un pantalón recto. ¿Se dan cuenta? Nada más va a ser con elástico. Entonces, lo vamos a a este a trazar una escuadra aquí. Arriba no le voy a dejar nada, entonces no dejo así. Ni del otro lado le voy a dejar nada. Hacemos un ángulo recto y empezamos con la medida de largo de tiro. Largo tiro. Largo tiro tiene 28. y trazamos recto. Lo vamos a medir de aquí hacia acá un cuarto de contorno de cadera. Entonces, si vamos a hacerle un pantalón amplio, le vamos a aumentar 4 centímetros en toda la cadera. Serían 110. Aquí lo pongo. Y un cuarto serían 27.5. Esta es la medida que voy a ocupar para un pantalón con este resorte. Porque son más amplios normalmente. Entonces, le voy a aplicar 27.5 de cadera y 27.5 acá arriba para trazar una línea recta. Se hace un rectángulo de cuarto de contorno de cadera por el largo de tiro. así. Después vamos a aumentar un centímetro de aquí hacia afuera y se va a trazar recto hasta este punto. después se va a medir de aquí hacia afuera de este punto un cuarto de un cuarto de contorno de cadera. Si contorno de cadera un cuarto son 27.5 se va a dividir entre cuatro. 6.8 esa medida se llama avance tiro un cuarto de un cuarto de cadera ¿sale? Entonces le vamos a poner aquí 6.8 de aquí hacia adelante 6.5 hasta aquí hacia arriba es avance de tiro más dos centímetros serían 6.8 más dos centímetros 8.8 y volvemos a medir acá 8.8 y lo trazamos recto esta medida se va con curva aquí esta sería su largo de cadera aquí sería su largo de tiro y este se va con curva a la cadera así esta curva se llama gavilán esta esto se llama avance de tiro recuerda que lo miden de aquí hacia acá luego se me confunden y lo andan midiendo del centímetro y el rato les queda grande de aquí de la parte de aquí por eso es importante medirlo solamente de aquí para acá y luego la curva tenemos tenemos esa parte vámonos de una vez con la cintura contorno de cintura tiene 19.5 y aquí le vamos a aumentar los 3 de pinza aquí y solo vamos a trazar con curva a la cintura si está muy como la chica está cinturada y tiene la cadera un poco amplia le vamos a aumentar otro centímetro si no no le va puede ser que no le suba el pantalón entonces le vamos a aumentar otro centímetro a la chica sería así cintura más 4 en este caso que está muy acinturada y puede ser que no suba el pantalón por la parte de aquí de la cadera trazamos con curva aquí así ya se ve mucho mejor más un poquito más amplio si su clienta tiene la cintura un poco más grande y los 3 centímetros le da aquí no pasa nada no lo hago recto de aquí del delantero no lo hago recto totalmente aunque lleve elástico porque si no se les hace bolsa en la parte de aquí por eso les trabajo esta técnica ya que quedó eso vámonos con la parte de aquí vamos a dividir a la mitad este punto con este vamos a medir de aquí hasta acá y lo voy a dividir a la mitad y le trazamos le medimos aquí y esta línea se va a ir hacia abajo y hacia arriba recto se puede ir nada más hacia abajo porque arriba no tiene caso porque no voy a poner pinza si pusiera pinza si pero en este caso no miren aquí es mucho más fácil escuadrar cuando lo escuadro por la parte de adentro me queda más derechita miren me voy exactamente con eso y me gusta escuadrar con estas reglas con la de madera no le confío mucho por eso siempre si pueden comprarse estas reglas mejor si no tienen de estas entonces van a medir lo mismo de aquí lo miden allá abajo como cuando voy midiendo la misma medida ¿se acuerda? ya ahí quedó ahora voy a prolongar esta la voy a prolongar nos vamos de aquí hacia abajo hasta que mida vamos a medir largo pantalón a partir de la cintura coloco aquí mi cinta y muevo el papel para que ustedes vean como lo hago así me voy sobre esta línea del quiebre esta línea es la del quiebre nos vamos moviendo moviendo hasta que mida 104 a ver aquí mire 104 y la voy a prolongar la línea la prolongo y voy a escuadrar igualmente escuadro así como les digo por la parte de adentro escuadro hacia los dos lados primero de este lado y ya está la prolongo ahí está tenemos la parte de largo de pantalón y vamos a subir y a bajar 5 centímetros sobre esta línea bajo 5 esto es para el dobladillo y bajo 5 subimos y bajamos 5 y lo trazamos recto ahí quedó ahora vámonos con este la rodilla vamos a dividir a la mitad del largo pantalón total que es este este es el largo pantalón lo voy a dividir a la mitad con el largo de tiro mire aquí aquí se ve todo mi amor de esta línea esta línea ahora si esta medida de aquí hacia arriba la divido a la mitad y subo 5 centímetros que es a donde se encuentra la rodilla se va a escuadrar igual que el tobillo así colocamos la escuadra por la parte de adentro aquí y aquí lo escuadra hacia un lado primero y ya prolongo esta hacia acá y ahí está la rodilla ¿verdad? ahora le vamos a tomar aquí de una vez un cuarto de contorno de rodilla de acuerdo como lo ven en el pantalón se lo pueden medir a la chica o este y ya le preguntan cómo lo quiere de amplio o ustedes le calculan en este caso le vamos a poner 13 lo mismo que tiene de rodilla lo debe de tener en la parte de abajo voy a poner 13 y 13 aquí sería de rodilla 52 miren son 52 porque de aquí para acá se toma un cuarto de rodilla vamos a anotarle aquí 52 para que cuando se los ponga en el descripción tengan la medida esta se va a ir con curva para acá no tiene no tiene que estar totalmente recto de aquí a menos de que lo quieran muy amplio es como le ponen lo mismo de aquí que mida de aquí hacia acá lo mismo acá pero se me hace muy amplio se lo voy a hacer un poco más pequeño es la medida que le voy a aplicar y se va a ver bonito así con 26 con 52 de rodilla pero ustedes ya que lo vean terminado analizan si así les gusta o lo quieren más amplio miren ahí quedaría esa amplitud sería hasta abajo si ustedes lo quisieran más amplio lo aumentan otro centímetro y lo trazan recto otro centímetro y lo trazan con curva recuerden que la parte de aquí va con curva esta la entrepierna esto se llama entrepierna esto es recto solamente la entrepierna va con curva ahora vámonos a la parte de aquí abajo que sería lo mismo que medimos aquí son 13 nos vamos hasta abajo como como lo quiero recto hasta la parte de abajo por eso me voy ya hasta donde está el dobladillo y nos vamos recta así ahora esa misma medida se va de aquel lado que son 13 esos 13 se van aquí y ya lo trazamos recto si quieren saber donde compro estas reglas es de marca Fairgate y las compro en Casadillas de México sale no sé si las vendan en otro lado pero busquen la marca Fairgate son los que son más metales mucho mejor valen más caras pero se las se las super recomiendo si viene la curva con esta y parece que viene una de estas no recuerdo bien todo lo que viene pero les recomiendo estas reglas si van a seguir trabajando con con lo de las las modas verdad ahora si miren que chulada me gusta como se ve de ancho porque más o menos se ve como lo tiene el modelo no se ve ni tan amplio se ve bonito ahora si vamos a lo voy a recortar porque este no se le deja nada de costuras lo recorto al ras así como va el trazo y regreso aquí vamos a empezar con nuestro trazo espalda el trazo espalda lo ocupo con lo realizo con el mismo delantero miren aquí ya tengo recortado mi pantalón igualito sin costuras y lo presento yo a mi pantalón a mi trazo de pantalón no le pongo costuras solamente cuando le voy a poner lo del elástico de ahí para allá no le pongo costuras se corta al ras del papel ya cuando vayamos trabajando ustedes lo van a ir viendo le pongo con alfileres luego me lo pegan con este resistol y no que ocupo el delantero ahora si vamos a empezar a dibujar a dibujar este mismo lo dibujo aquí miren este lo paso hacia abajo y este lo dibujamos este es el gavilán que se dibuja de una vez le voy a trazar recto esta y vamos a medir lo mismo que medimos de aquí hacia acá que fue el avance tiro lo van a sacar acá ya vamos a estar trabajando de una vez este lado 6.8 6.8 aquí ahora nos vamos acá arriba de una vez y vamos a trazar recto esta igualita para que se calque en la parte de abajo miren ahí lo voy marcando de una vez voy a marcar la cadera esta es la cadera y esta es la cadera la voy a pasar acá abajo ahí tenemos esta parte y listo ahora sí esta la prolongo un poquito porque la voy a necesitar así vamos a empezar con la parte de aquí aquí vamos a meter un centímetro de este punto hacia adentro se traza recto de este punto pasamos por este y lo prolongamos a la cintura dejamos regla en la parte de arriba y avanzamos al siguiente punto aquí ya le quito los alfileres para que no me vaya a dañar el papel así miren dejamos regla aquí arriba avanzamos a este punto hacia adelante hacia mí sujeto bien la regla subo el papel y le marco en la parte de abajo así volteamos y lo marcamos bien aquí lo hacen con toda la calma y lo trazamos recto hacia arriba así ahora sobre esta línea y lo vuelvo a colocar bien para que no se mueva nuevamente por donde calcamos aquí le vamos a subir 1.5 esta chica tiene si tiene la cadera un poco amplia pero le voy a subir 1.5 si tuvieran una clienta que tiene la cadera muy amplia y que cuando se sienta se le baja el pantalón por eso ustedes cuando llegan con ustedes les preguntan cuando te sientas se te baja el pantalón de la parte de atrás y ya si te dice que sí si les dice que sí entonces súbanle más a veces se le suben hasta 3 centímetros en la parte de atrás 3 o 4 depende la clienta a veces son tallas más grandes también y tienen ese problema por eso siempre le van a preguntar en este caso le voy a dejar 1.5 vamos a medir ahora nos vamos con la cadera aquí nos quedamos en este punto y vámonos con la parte de aquí aquí le voy a mover los alfileres en la parte de aquí abajo para que ya no se mueva y quede bien fijo arriba porque arriba ya se los voy a quitar ahora sí miren vamos a empezar con la cadera vamos a medir un centímetro desde la orilla del papel lo voy a manejar con verde para que lo vean un centímetro desde la orilla del papel hacia adentro del delantero aquí le medimos un centímetro es aquí bien medido porque es el centímetro que voy a ocupar de costura ahora necesito toda la medida de cadera la cadera son 110 vamos a medir aquí aquí en el trazo se los voy a poner toda la cadera tiene 110 pero necesito la mitad porque estoy trabajando un delantero y una espalda de la parte de la mitad del cuerpo entonces solamente necesito la mitad dividen la cadera entre dos y da esta medida que son 55 ahora vamos a medir un centímetro desde la orilla del papel hacia adentro un centímetro desde la orilla del papel hacia adentro porque es la medida que voy a ocupar de costura debo medir de punto a punto son 26 me voy hacia acá y voy a medirle a partir de esta línea aquí coloco el 26 y debo completar a la medida de 55 quiero que se den cuenta de donde estoy colocando la cinta así miren de este lado estoy dejando los 26 pero a partir de este punto ¿por qué? porque esta es mi costura también ahora me voy midiendo y son 55 más un centímetro de costura 56 así miren ¿sale? entonces eso ya quedó en todo esto ya quedó la cadera que cuando se ponga el pantalón pues ya le va a quedar perfecto tengo mi costura mi costura costura y costura ahora si medimos de este punto verde el que sacamos un centímetro aquí miren me da 31 esos 31 se vienen de aquí hacia arriba y se traza recto de aquí para acá de una vez me voy a prolongar porque voy a subirle 7 centímetros porque el elástico que le voy a poner mide 3 centímetros más 3 centímetros que va a doblar y el centímetro de costura serían 7 eso se le pone de aquí hacia arriba de una vez los 7 centímetros ah no de aquí todavía no le mido 7 centímetros nada más en la parte de aquí esto se une recto con este así y se prolonga ¿se dan cuenta? recto así y se prolonga aquí trazamos recto así aquí fue el 1.5 que si es un caso diferente pues ya aquí le suben 4 y esos 4 se van a unir rectos para acá si es otro caso en este caso así será 7 ahora los 7 los mido de aquí hacia arriba que es lo del elástico y prolongamos este hacia arriba ya estamos este completando el trazo de la espalda entonces ya quedaron los 7 centímetros que son estos la cadera ya quedó con la medida que definimos desde un principio y listo tenemos la parte de aquí arriba aquí de una vez le voy a quitar 2 centímetros ya que estamos aquí al delantero se le quitan aquí 2 centímetros porque si no se le sube el pantalón le queda muy arriba si y si tiene este si aquí le están subiendo más a su trazo de su clienta también a veces se les puede bajar subir de aquí más entonces también tienen que aumentarle aquí otro centímetro bajarle otro centímetro cuando ustedes están trabajando pantalón todo eso lo van a ir ajustando de acuerdo a su clienta si en este caso le voy a poner solamente 2 centímetros si tuviera una clienta que tiene volumen aquí en la parte del vientre le bajan otro centímetro o otros 2 pero les digo que eso lo van a ir viendo de acuerdo a su cliente ahora aquí estos 2 se los voy a trazar recto aquí a la cintura de mi delantero se dan cuenta que esto se lo estoy haciendo hasta que ya tengo trabajado toda esta parte no lo hago antes y ya se lo quito recuerdan que si tiene una clienta que tiene vientre aquí le van a bajar en vez de 2 le bajan 4 igualmente lo van a matar en la cintura así miren y ya quedó mi parte de aquí arriba vámonos con la parte de aquí de la de aquí de la rodilla para arriba vamos a trabajarla vamos a sacarle aquí 2 centímetros en rodilla ¿por qué? porque estoy cargando un centímetro de costura para el delantero y un centímetro de costura para la espalda prolongamos esta y prolongamos esta sacamos 2 centímetros y este se va a ir con curva a este que ya lo teníamos adelantado desde que empezamos ¿se acuerdan? con este punto se viene con curva le pongo la más pronunciada aquí le vamos a bajar un centímetro y vamos a corroborar si mide lo mismo este esa misma medida la paso para acá y corroboramos y fue un centímetro lo que nos está regularmente siempre es un centímetro pero para corroborar lo medimos ahora aquí lo vamos a juntar con este este con curva no tan pronunciado debe de bajar bonito así miren bien suavecito ya quedó esa parte de una vez nos vamos con el otro lado que es este y aquí le vamos a sacar también 2 centímetros y ya nos vamos a ir para la parte de arriba a la cadera este se vendría con recto si la clienta tiene muy pronunciada la cadera que vean que les va a apretar entonces lo que hacen es jugar con las reglas miren les voy a enseñar jugamos con la regla con curva tantito allá arriba y luego recto acá así ¿se dan cuenta? entonces salen ligeramente curvo aquí y ya de aquí me voy para acá pero es que hay clientas que no tienen tan pronunciado aquí y luego esto les anda sobrando también eso depende a su clienta cuando estamos trabajando pantalón deben observar bien qué tipo de técnicas le queda a cada clienta ya que les queda bien su trazo entonces ya es el que van a trabajar siempre aquí le voy a poner malfileres porque aquí ya no tenía para que no se mueva ya tenemos claro lo de arriba ahora vámonos con el tobillo este igual se pinta igualito se le sacan dos centímetros a cada lado igual desde el tobillo porque como es recto el pantalón y se traza recto hasta aquí hasta la rodilla ya la parte de aquí es más fácil se dan cuenta pero si lo van haciendo bien paso a paso como les voy explicando les queda bonito su pantalón ¿sale? y analizando bien cada cada técnica que le van a aplicar a su de acuerdo a su cuerpo de su clienta se sacaron dos y aquí se los prolongué para que sepa que ese es el tobillo quito ya si lo quieren tener bien definida la este el dobladillo lo hacen así vamos corriendo esto quitamos este y listo ahí ya quedó nuestro trazo delantero miren que chulada se ve bien lindo y aquí ya quedó mi trazo espalda se dan cuenta que se ve grande pero cuando ya armamos el pantalón como vamos a quitarle un centímetro y quitarle uno al delantero queda muy bien miren ahí está aquí esto ya lo voy a recortar al ras igual lo único que le dejé lo del elástico a este lo que voy a hacer en la tela le subiría siete centímetros para el elástico también depende del elástico que quieran a veces hay chicas que lo quieren más delgado en este caso lo voy a poner de tres centímetros y listo entonces ya quedó este sería nuestro delantero y nuestra espalda voy a recortarlo y regreso listo miren que chulada ya tenemos aquí nuestro trazo del pantalón recortado miren ahí está la trazo espalda y listo entonces ya estoy lista para cortar lo haríamos mañana porque hoy ya este video ya va muy largo hasta aquí terminaríamos con este video muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final muchas gracias por sus mensajes muchas gracias por su cariño con el canal por estar pendientes de nosotros y este ya es espero ya seguir trabajando bien para todos ustedes muchas gracias nos vemos en el siguiente video si te gustó el video te invito a que le des me gusta te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.